El gobernador de las provincias más importantes de la Argentina estuvo en el hemisferio norte y trajo la noticia... ¿Un gobernador que estuvo en el hemisferio norte en Estados Unidos? Trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones. Pero yo creo que tal vez lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato antes. Más que el tema de... Ah, o sea, el 27 de octubre votamos y se adelanta la entrega. Yo creo que se negociaría más... No en diciembre, sino que es antes. 15 días después de las elecciones. O sea, que hay posibilidades de que no haya balotage. Yo creo que no. ¿Vos sentís que no va a haber balotage? Yo siento que no. No. No.